Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz con este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en el sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír Y alguna que otra vez siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar Y eso No existe fórmula ¿Qué? Amor Qué bonito Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí No existe fórmula Eso Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora hoy regreses a mí Como este que implora hoy regreses a mí Muchas gracias Muchas gracias Muchas, muchas gracias